Muy buenos días a todos y bienvenidos de nuevo al curso de introducción a Kavascript En clases anteriores vimos algunas variables, algunos tipos de variables y hoy vamos a aprender a trabajar con ellas En este caso vamos a empezar por los operadores lógicos Aquí lo que hace, por ejemplo, AND, que se escribe con estos simbolitos en el código ahora lo veremos es que los dos valores, las dos expresiones que tenemos a cada lado tienen que ser true, ¿vale? para que muestre verdadero es decir, si este valor 1 es true, pero este valor 2 es false va a devolver falso esta expresión Si en cambio, tanto el valor 1 como el valor 2 devuelven true la expresión completa devuelve true También tenemos el OR, ¿vale? que en este caso uno de los dos valores tiene que ser verdadero Si el valor 1 es true y el valor 2 es false, devuelve true Si el valor 1 es false y el valor 2 es true, también devuelve true Incluso si los dos son true, también devuelve verdadero, ¿vale? Y lógicamente si el valor 1 es falso y el valor 2 es falso lo que devuelve la expresión de OR es false, ¿vale? Y luego tenemos el NOT En NOT solo necesitamos una expresión, un valor y lo que te indica es que te muestre lo contrario Si esto, el valor 1 es true, te va a devolver falso ¿Esto por qué? Porque la expresión NOT se dice Si no es falso, es verdadero Si no es verdadero, es falso Entonces siempre se cambia el orden Ahora vamos a explicarlo con ejemplos, ¿vale? Si vengo aquí en el sublime Y vamos a empezar a escribir nuestras etiquetas script para comprobar que devuelve cada sentencia ¿Vale? Vamos a crear unas variables Vamos a ponerlo con los mismos ejemplos Esta va a ser true Como hemos visto En este caso, esto es una variable booleana ¿Vale? Que solo puede ser true o false Lo voy a escribir aquí Voy a ponerle ¿Vale? Y el valor 2 Le vamos a poner Que es true también ¿Vale? Si ahora vamos a usar el console.log ¿Vale? Le decimos Que valor 1 Y Valor 2 Vamos a comprobar Que esto verdaderamente Nos tiene que devolver True ¿Vale? Porque hemos dicho que el i Ambas Ambos valores Tienen que ser True Para dar verdadero Pues si lo comprobamos En el navegador Abrimos con F12 Para que nos aparezca La consola Y como vemos Aquí nos devuelve True Voy a ponerlo Para que lo veáis Le hemos dicho Que el valor 1 Es true El valor 2 Es true Y le hemos dicho Si ambos Son true Devuelve True ¿Qué pasaría si este En vez de true Es false? Pues que ya no se cumple Esta condición Hemos dicho que con el i Ambos valores Tienen que ser Verdaderos Entonces si recargamos aquí Como vemos Ahora devuelve Falso Y Lógicamente Si esto cambiásemos El orden Este Ahora Falso Este True Aquí recargamos Devuelve Falso Y si ambos Son falsos Ahora También devuelve Falso ¿Vale? Esto debería ser True Ahora si va a devolver True Vamos a verlo ahí En la consola Aquí abajo ¿Vale? Perfecto Vamos a ponerlo más grande Para que veáis la consola Bien Bien Ahora vamos a ir Con el or ¿Vale? Vamos a ver Valor 3 Es igual a true Valor 4 Es igual a true Vamos a ver Esto mismo Esto mismo Pero en este caso En vez de Del El i Vamos a poner El 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 1 1 Guardamos Y ahora vamos a ver Que aquí nos devuelve True Porque uno de los valores Es verdadero En este caso son los dos Pero al contrario De lo que pasaba en el otro Con el a Si aquí Por ejemplo El valor 4 Es false Como solo uno de los dos valores Tiene que ser verdadero Este Esta sentencia Este operador Va a dar Verdadero también ¿Vale? Lo comprobamos Y Ahí lo tenéis Si queréis Podemos Poner aquí Para que nos entendamos De Que estamos usando En cada caso Y Pondríamos un más Esto es para concatenar Ya lo veremos en la siguiente clase Para concatenar cadenas Ahí Se ha copiado El más Ahí Y esto es Tenemos Esto es Sor Que devuelve True Esto no lo ha escrito Bueno Hemos visto Que poniendo True y false También da Verdadero Si ponemos En este caso False y true Para que veáis Que no importa El orden Mientras uno de los dos Sea verdadero Aquí Recargamos Y esto es True ¿Vale? Y por último Vamos a ver Bueno Si ponemos False y false Ninguno de los dos Son verdaderos Entonces Va a dar falso Aquí lo tenemos ¿Vale? Voy a dejarlos Como daría Verdadero Ahí está Y ahora Vamos a comprobar El Not El Not Hemos dicho Que va a mostrar Lo contrario Al valor Real En este caso De valor 5 En este caso True Pues esto Debe dar False Recargamos Y En efecto Esto da False Si cambiamos A false Esto Debe ser True Porque estamos Negando Este valor Y aquí Vemos que da True Bien Ahora vamos a ver Los operadores De comparación Aquí Como Esto es como En matemáticas ¿Vale? Es Si no Perdón Se ha ido El valor 1 Si es menor Que el valor 2 Devuelve True Si el valor 1 Es mayor Que el valor 2 Devuelve True Si el valor 1 Es menor O igual Que el valor 2 También Devuelve Verdadero Si es mayor O igual Si es Exactamente Igual O si es distinto ¿Vale? Integer Que como Recordáis Son los números Enteros Estos Eran los operadores Lógicos Y estos Son los operadores De comparación En este caso Vamos a tener Una variable Número 1 Que va a ser Por ejemplo 10 Número 2 Que va a ser 20 Por ejemplo Esto sería Vamos a poner El punto Lo Y decir Por ejemplo Que 2 Esto va a dar Verdadero En este caso Es real Es mayor Que el número 2 Esto va a dar Falso ¿Vale? Porque 10 No es mayor Que 20 Punto Lo Es Igual Al número 2 Esto también va a dar Falso ¿Vale? Vamos a ver Estos 3 Y ahora Seguimos Bien Ya hemos Recargado ¿Vale? Como hemos visto Estos 3 últimos Voy a comentar Estos Para que no Os liéis Sabéis Que poniendo Las dos barras Delante No ejecuta Esta línea Aquí lo tenemos El número 1 Es Menor Que el número 2 10 Es menor Que 20 El número 1 Es mayor Que el número 2 Es falso ¿Vale? 10 no es mayor Y Tampoco Son igual Esto Es lo mismo Que si pusiésemos Igual Perdón O distinto Con son blog Donde decimos Que el número 1 Es distinto A el número 2 Que esto si da Verdadero Bien Aquí lo tenemos Como es menor O igual Va verdadero Como no es Ni mayor Ni igual A 20 Es falso Como no son El mismo número Es falso Y como son distintos Si es verdadero Si pusiésemos Aquí 20 Aquí Esto sería Esto sería verdadero Porque No es menor Pero si es igual Esto también sería verdadero Porque no es mayor Pero si es igual Este sería verdadero Y este sería el que es falso Porque no es distinto Vamos a comprobarlo Y lo tenemos True 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 Y false Vale Estos son muy sencillitos Esto es para que se usa Luego Pues Cuando veamos los bucles Vale Y las condiciones En javascript Para decir Si se cumple esta condición Haz este código Y si no Haz el otro Para eso Se suele utilizar Todas estas Todos estos operadores Que vamos a ver ahora Continuar Por último Que vamos a ver Los operadores Matemáticos Vale Esto si Tiene un poquito Ya más de juego Con respecto a los otros En este caso Si ponemos El valor Vale La variable Y Dos signos más Después Significa Que a la cantidad Al valor Este Por ejemplo Si la variable Esta es 5 Pues a 5 Se le añade Una unidad Es decir Sería 6 Aquí es al contrario Al valor 1 En este caso Si decimos que es 5 Le restamos Una unidad Y se quedaría En 4 Estos hacen lo mismo Pero ahora veremos La pequeña Diferencia Y es que estos Primero Asignas el valor Y luego Subas Y esto Primero Subas Y luego Asignas El valor Pero ahora Lo veremos Vale Y esto Ya lo debéis Conocer Esto es Matemática Para sumar Rechar las variables Dividir Multiplicar O averiguar El resto De una división Vale Ahora lo vemos Todo Bien Vamos a comentar Estos Darlos Con un comentario Múltiple Así ya Repasamos también Los comentarios Y vamos a jugar Pues mira Con estos mismos números Vale Vamos a decirle Primero Vamos a crear Otra variable Global O Si Global Que va a ser igual Bueno Vamos a crear Otra variable Vale Vamos a llamarla Números Que va a ser igual A La variable Y una unidad En este caso Como estos 20 Debería mostrar 21 Que número Sea igual A 21 Vamos a comprobarlo Sol Punto Los Números Cultamos Bien Console.log Bien ¿Por qué muestra 20? Porque hemos dicho Que si lo ponemos detrás Primero asignas el valor Y luego Al número 1 Es al que va a sumarle La unidad Vale En este caso Números Si sería 20 Y num 1 Sería 21 Porque después de asignarlo Es cuando le he sumado Y aquí lo tenemos Vale En este caso Si hacemos lo contrario Si van Eh No quiero poner la misma Variable Para que no os liéis Así que vamos a poner Que esta es la número 1 Y estos son Números 2 Es igual Num 2 Bien Si ahora Eh Comprobamos esto Número 2 Claro Cambiando las variables Número 2 Va a ser 20 Pero Esta variable Como le hemos quitado aquí Una unidad Va a ser 19 Si comprobamos Aquí lo tenemos Bien Vamos a comentar esto Para que no sea Tampoco Líneas aquí de código Vamos a poner esto Más para arriba Y vamos a decir Que esto Ahora Vamos a hacer Eh Lo contrario Vamos a decirle Bien Como decíamos Eh Ahora vamos a ponerlo Al contrario Los signos más Los vamos a poner delante Esto lo he comentado Así que no se va a comentar Seguimos con estas variables Vale Y si mostramos Esto Log Primero número Y luego Vamos a poner También Num 1 Log Bien Ahora Primero Va a ser La suma De esta unidad Vale Primero va Al sumar 21 Y luego lo va a asignar Es decir En este caso Si que Va a ser El valor de número Va a ser 21 Y también Va a ser El valor 21 De num 1 Si lo comprobamos Vamos Recargamos Y aquí lo tenemos Si les comentamos esto Para que veáis la diferencia Comentar aquí Para que veáis la diferencia En este caso Este Primero Era 20 Y luego Num 1 Si era 21 Y en este caso Primero Hacer la suma Y luego Lo asignar El valor Probamos Y aquí lo tenemos Como hemos dicho Primero el valor De num 1 Era 20 Y luego Lo asignado Porque aparecen aquí 22 Porque aquí Ya ha cambiado El valor De num 1 Aquí Ya no es 20 Aquí como vemos Aquí en la consola Num 1 Ya es igual Ya es igual A 21 Entonces cuando Hacemos aquí Otra suma Ya muestra El nuevo valor Como 22 Bien Eso pasa lo mismo Que A la resta En este caso Vamos a poner resta Para que veáis Aquí Y lo vamos a probar Otra vez Con el num 1 ¿Vale? Aquí era 22 Pues ahora Tanto resta Como num 1 Van a ser Valor El valor De ambos Va a ser 21 Copiamos Si vemos Rest Y num 1 Guardamos Comprobamos Y ahora sí 21 Y 21 Bien Estos eran los más dificilillos De entender Por así decirlo Pero una vez que se le coge La práctica Como veis Es muy sencillo ¿Vale? Sabemos que Si está detrás Primero asignas Y luego sumas Y si está delante Primero sumas Y luego Asignas el valor Bien Lo otro son Las operaciones Sumas Restas División Y resto Pues vamos a tener El Primer número Que va a ser Por ejemplo 10 Y el segundo número Que va a ser 2 ¿Vale? Y vamos a hacer Todas las operaciones Guardándolo En otra Variable En este caso Val suma Es igual A primer Más Segundo Vamos a poner Primero Para que Se vea mejor A primero Más segundo Vamos a ponerlo Si De suma A ver Bien Realmente Suma Va a ser Vamos a comentar Todo esto Suma Va a ser Pues la suma De 10 más 2 Sabemos que es 12 La resta Va a ser Igual Primero Más Menos Segundo Y ponemos Resta Ojo Que también Podemos usar Ya las variables Tanto suma Como resta Si ponemos Por ejemplo Vale Vamos a ponerlo así Simplemente Podemos hacer Perfectamente Esto Porque ya tenemos Estas variables Declaradas Si esto lo ejecutamos Primero vamos a ver La suma Vale Luego la resta Y como no hemos puesto Console.log Pues No muestra Este Eso es importante Si ejecutamos esto Aquí nos muestra La multiplicación Esto Vamos Esta es la multiplicación Este número Es por 12 por 8 Vale También podemos Dividir Seguir Por ejemplo Primero Segundo Console.log Dividir Y el resto Que sería Primero Tres Segundo Sol.log Y esto Sería El resto Vamos a ponerlo Esto más arriba Para que lo veáis bien Bien Aquí estamos Dividiendo Primero 10 Entre 2 Vale Y aquí Estamos Calculando Cuál sería El resto De hacer Esta división En este caso Debería ser Cero Porque Es una División Exacta Vale Aquí lo tenemos Si en vez De estos Números Por ejemplo Fuesen Vamos a poner Número 5 Para así asegurarnos De que no estamos Usando Esa variable Antes Y vamos a poner Que es 7 Por ejemplo Entre Bueno Vamos a seguir Usando el segundo Bien Aquí vamos a calcular Lo que sería El resto De dividir 7 Entre 2 En este caso Como no es una división exacta Ya vemos lo que nos da 1 Vale Bien Pues por hoy Eso es todo Vale En la siguiente clase Veremos Cómo trabajar también Con las variables String Vale Con las cadenas de texto Y Os espero en el siguiente vídeo Adiós